¡Hélo! 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 Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es su nombre? Chae J. ¿J. WAL? Sí. ¿MUN? ¡MUN! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 2. Sina de la comienza ¡Gracias por ver esto! ¡Gracias por ver ! ¿No? ¡Por qué! ¡Hasta la zona de la escuela! ¡No, no! ¡A casa! ¡Gracias por casa! ¡Hasta la casa! ¡Suscríbete al canal!